Sí, eh, 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 eh antes de confiar pa llorar quiere andar conmigo chucutu 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 chucut Ahora me conoce, estoy en mi nivel, este es mi mejor momento Estoy en un nivel que no le paro ni fulano, ni tampoco aquel Mira mi bolsillo, todita son de cien Los que de ustedes los tengo de regén Si me paro me lo mamo y con ustedes Para mío, para mío Antes de confiar y ahora quieres ser mi amigo Para mío, para mío Antes de confiar y ahora quieres andar conmigo Para mío, para mío Antes de confiar y ahora quieres ser mi amigo Para mío, para mío Antes de confiar y ahora quieres andar conmigo Chocotó, chocotó, chocotó 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 Chocotó, chocotó, chocotó Chocotó Lo derecho a mi mujer, también a tu esposa Por fin en la ruideura Le duele a mi mujer, también a tu esposa Escucha cómo es que lo hago Bajando de duro y de dos palos como el faro Yo no soy más lindo, tampoco el más feo Lo único que sé es que me entretengo con tu cuero Apirando a tener dinero Seré conocido, manito como Tego Y eso sin faltarle respeto Porque si no apiro, no salgo de este infierno Tocutú, 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 tocutú Tuele en el agosto Tocutú, 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 tocutú Ahora que me ve brillando Tocutú, 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 tocutú Tocutú, 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 tocutú Tocutú, 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 tocutú Ahora que me ve brillando Yo, yo, C.N. Shalomoney, DJ Chayni, Chayni, ni, ni, ni José Luis de la Vaina Rakano USA Ellos saben cuáles son Dímelo ya, ey Las venimos a aprender Nosotros somos los perfilos rubirosas El que se cruce La Macor Tocutú, 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 tocutú Tocutú, tocutú, tocutú Tocutú, 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 tocutú Tocutú, tocutú, tocutú Tocutú, tocutú, tocutú Gracias por ver el video.